Es más que probable que conozcáis la película El exorcismo de Emily Rose, una película que si eres amante del terror y lo paranormal es más que recomendable. Esta película está basada en la historia real de la vida de Annalise Michel y dejo a vuestros ojos y oídos por lo que vais a ver y a escuchar discernir entre si es real o no. Annalise era una chica como otra cualquiera. Nació en 1952 en la Alemania Occidental. Vivía en una familia religiosa, todos en paz y armonía hasta que la tragedia llegó a su casa. La joven con 17 años empezó a tener según los psiquiatras ataques epilépticos y fue internada en el hospital psiquiátrico de Budburgo. Fue medicada pero la cosa no mejoraba mucho. Casi cuatro años después, sufriendo y sin encontrar solución, la situación empeoró. Los medicamentos no le hacían nada de efecto y además ya en ese momento empezó a rechazar de forma compulsiva y violenta cualquier cosa relacionada con la iglesia. Annalise en sus momentos lúcidos les decía a sus padres que veía sombras inquietantes y oía voces que le gritaban que se pudriría y quemaría en el infierno. Poco tiempo después, sus padres buscaron a sacerdotes que le ayudaran con el caso, solicitando un exorcismo. Pero la iglesia católica es muy reacia a ofrecerse sin más, tanto que la familia fue rechazada. Annalise dejó de comer, solo se alimentaba de arañas y cualquier insecto que viera por su casa. Intentaba morder a sus familiares, bebía su propia orina, tenía las piernas destrozadas porque se arrodillaba con fuerza más de 600 veces al día. Arrancaba con la boca la cabeza de pájaros y ratas, se escondía por la casa gruñendo como un perro y todas las noches se escuchaba gritar incansablemente durante horas. Después de mucho insistir, dos sacerdotes con el consentimiento del obispo local decidieron comenzar los exorcismos y la joven dejó de tomar la medicación. En 1975, los rituales comenzaron. Como era algo que agotaba de forma inhumana tanto a la joven como a los sacerdotes, se realizaban dos a la semana. En el estado de Annalise, como podéis estar comprobando las fotografías, cambió considerablemente, haciéndole parecer un cadáver. Durante los exorcismos, para tener constancia de lo sucedido, además de tomar fotografías, se grabaron audios. A continuación, te dejo un fragmento. Durante el exorcismo, todo tipo de sucesos paranormales sin explicación alguna ocurrieron. Los armarios se movían solos, se rompían cristales, se escuchaban voces por la casa e incluso la vieron levitar. El 1 de julio de 1976, Annalise, en un estado difícil de creer, se dirigió a su madre por última vez y le dijo «Madre, tengo miedo». La joven murió a causa de la desnutrición y la deshidratación. En mi opinión, pese a todo lo extraño de los sucesos, deberían haber trabajado los sacerdotes junto a los psiquiatras. Pues quizás tenía una enfermedad mental, o quizás no, pero no la pudieron ayudar. ¿Qué opinas tú? Te dejo como siempre una encuesta. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Dale a like y compártelo si te gustó, eso me ayuda muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.